Una sola cuadra en la urbanización Pro en Los Olivos, con locales en su mayoría dedicados a los negocios, ha pasado por la nefasta experiencia de lo que significa ser víctima, no de uno, dos o tres asaltos, sino de hasta siete veces asaltado. Una cuadra en la que los vecinos obviamente han perdido toda esperanza de solución y habrían decidido apostar por defenderse ellos mismos, adquiriendo sus propias armas de fuego. Gastón Gaviola, Richard Mandujano y Mario Tarazona con el reportaje. ¿Cuántas veces llevan robando? Siete veces. ¿Siete? Siete veces, ya. Perdón, me he quedado sorprendido. ¿Entendí bien? ¿Siete veces están robando? Siete veces. Estos no son diferentes tiros de cámara de un asalto. Mírelos bien. Se trata del mismo ampón que ni siquiera se ha tomado la molestia de cambiarse de ropa. Madre, dame todo lo que tienes o te mato y te comienzan a apuntar con el revuelo, te lo pones tan cerca, lo sientes tan cerca aquí. Se trata de dos diferentes locales a los que ha entrado a robar en la misma cuadra, uno frente al otro. A mí me apuntaron por todos lados, me apuntaron con armas la otra vez, hasta por acá, por mi cabeza, por todos lados. La primera etapa de la urbanización pro en Los Olivos se ha vuelto tierra de nadie. De nada sirven las cámaras de seguridad que, desesperados, los comerciantes instalan para proteger sus negocios. Siempre las manos armadas, nos han amenazado. Igual, cuando están armados no se puede hacer nada, pues, ¿no? Solo dejamos que le lleguen, nomás, ¿no? Una vez me pegaron, pues, me pusieron un cachazo, justo entraban también, tres también fueron, tres. Me dice, ah, me dice, bájense para adentro, ah, me dio un cachazo. Observe bien a estos tres hombres, saben perfectamente que los están grabando y no les interesa. Este apenas se acomoda la capucha sobre su gorra, cuando con la banda entra caminando al Minimarket Valencia. Lo tienen todo estudiado, parte de un guión, acaso repetido, decenas de veces. El sujeto de negro rastrilla su arma y se queda como hombre de contención en la puerta, con la pistola en la mano. Cualquiera que entre o salga, recibirá un balazo. Cuando están con un arma, ya es por gusto reaccionar, pues, ¿no? Porque me dicen, no, pasa, llévese, no más, me tiré al piso, no más, normal. Eso lo sabe muy bien este hombre que espera que su hija, una escolar a la que cuida su maleta, no quede a merced de los otros dos zampones que penetran en el lugar, desvalijando a clientes y comerciantes por igual. Justo la chica trabaja conmigo, le dice, la caja, la caja, ¿dónde está? Le insulto también, yo no me entiendo a la madre, ¿no? En este otro video, los criminales asolan el esforzado negocio de esta madre y sus hijas, la infaltable bodega de barrio ubicada en una esquina. Los tres maleantes, cubiertos de gorra y capuchas, van directamente a la caja donde está la dueña. Mi hijo ve todas esas cosas y con el miedo que le vaya a pasar, que mi hijo me vea que me están matando, que le vean que le maten a mi hija, a ver, dígame usted. Pese a que se llama la avenida de la cordialidad, los vecinos a esta cuadra en particular han empezado a llamarla la cuadra maldita, la cuadra del mal, la cuadra marcada. ¿Por qué? Vamos a ver los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, que este negocio, la clásica bodega de barrio, ha sido asaltada en cinco oportunidades. La cevichería, que está en estos momentos abriendo, que tiene recién un mes de inaugurada, ya ha sido asaltada una vez. Y el minimarket, que está a su costado, tiene el récord de la cuadra, lamentablemente, con siete asaltos, todos a mano armada. Esta noche, en Panorama, un recorrido por la calle que se ha convertido en tierra de nadie, un don de poner un negocio se vuelve de inmediato, sinónimo de botín para esta banda de criminales. ¿Cómo es posible que te roben siete peces? Sí, pues eso es lo que decimos nosotros también, porque no hay mucha seguridad por la zona. Esta cuadra siempre, recién nomás, también han robado por acá la tienda de Calfrende, los repartidores de mercadería también lo roban. La cevichería, la bodega, la peluquería. Sí, estas son bastante peligrosas, como marcadas hasta ahora. Vamos a la comisaría, igual no hacen nada. Eran pasadas las ocho y treinta de la noche y en el minimarket, Ismael Valencia despachaba a sus clientes. Estaba sacando una botella de vino helado de este dispensador. Cuando, súbitamente, los delincuentes hacen su ingreso. El tipo de bermudas negras se queda en la puerta. Todo ocurre muy rápido. En cuestión de segundos, sus dos compinches avanzan sorteando la mercadería y despojan de sus pertenencias a los clientes. El Campana adquierte que este hombre sentado en la puerta no representa peligro alguno y se para junto a él como contención. Se trata de uno de los dueños del negocio, acostumbrado y sobreviviente a media docena de robos. Luce imperturbable. El hombre desafiando la vigilancia del asaltante con la pistola en la mano desliza sigilosamente su celular por debajo de la silla. El pistolero está atento a lo que sucede al interior del minimarket y no advierte de la arriesgada jugada. Acá se llegan a juntar los tres. Estaba sentado acá mi hermano. Uno viene a palo y dice, ¿qué tiene que irme conchotando a la madre? Justo su pistola ahí no me lo tiene y mi hermano no puede hacer nada, no se mueve de ella. Sus compinches se mueven a su antojo al interior del establecimiento comercial. De ahí los dos avanzan para acá, uno entra para allá y el otro me encuentra acá, mira. Justo acá me encuentra, justo tenía 10 soles en el bolsillo. Me lo llevan, mi celular, todo me rebuscan. Justo acá había un chico acá que estaba comprando también. También les devuelve que quedan, ¿no? Le llevan su celular, su dinero que tenía en el bolsillo. El hombre de blanco sabe que no hay caja registradora y va directamente al recipiente de cartón donde se acumulan las ganancias del día y se lleva hasta la última moneda. Justo el chico que trabaja conmigo, él le dice, la caja, la caja, ¿dónde está? Le insulta también, no me encanta la madre, ¿no? Y viene, se lleva... ¿No pone resistencia? No, no pone resistencia. El avión se ha advertido a todos acá, pues, no sé, cualquier cosa, ya, no pongan resistencia, están tranquilos nomás, pues, ¿no? Entonces la chica le dice, ahí está la caja, ahí está, y va por la caja, ¿no? Ah, bota los atunes que hay por ahí cerca. Bota los atunes para que lograr ver más el dinero, pues, ¿no? Los logra el dinero, palo, punta y lleva toda la caja y se dan a la fuga, pues, ¿no? Y amenazando todavía dice, no, nadie sale, pues, nadie sale, pues, si no, lo vas a parar. Pero allí no acaba todo. El delincuente de Gorra Azul aprovecha que el cliente estaba distraído viendo al hombre armado en la puerta y llega hasta él bolsiqueándolo a su gusto. La dependiente que está al otro lado del mostrador ya fue robada y con el cliente ven cómo ambos forajidos se van caminando con su botín. Salen despacio, si fueron, ¿no? Más abajito, justo mi hermano sale, le tira una botella. Ahí empiezan a correr recién. Rabia que uno es trabajando todos los días, ¿no? Para salir adelante y otro que venga, que lleva fácil la plata, pues, ¿no? En total, la banda huyó con 3.000 soles en efectivo, más los bienes personales de trabajadores y clientes. Y estas siete veces que les han robado, ¿has hecho un cálculo de en siete veces cuánto has perdido? Siete, más o menos, era más de 20.000. Este chiclayano y su hermano apostaron hace seis años por asentarse en pro. Años de esfuerzo para que todo desaparezca en instantes. Literalmente. ¿Tú crees que han sido los que se han metido al minimarket, los mismos que han robado a los vecinos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, lo mismo creo que son. Porque justo también yo estaba viendo la noticia de que el mismo que ha entrado acá han entrado al frente también, pues, ¿no? Por la ropa, por la chomba que se le han puesto, ¿no? Esta es una cuadra marcada por la delincuencia. En nuestro recorrido, por esta misma vereda, hemos encontrado numerosos testimonios de víctimas. Pero este local ha sido robado cinco, cinco veces, aprovechando que quienes atienden son mujeres. Como depredadores, los atacantes pasan cómodamente frente al local, estudiando a sus víctimas. Entraron tres tipos, jalaron la congeladora. Uno nomás porque el otro le apuntaba a mi hija ahí. Ellos querían llevarse en peso esta congeladora. Quiere pesar 200, 300 kilos. Sí. Querían cargarse en peso. Y la empujan a mi hija, la jalonean. Y como yo manejo un agente, ese día tenía la plata yo, lo que tenía que pagar el banco. Se llevaron, pues, toda la plata, ¿no? Los delincuentes ya sabían que el lugar manejaba fuertes cantidades de dinero en efectivo. Esa fue su perdición. No es la primera vez, es la quinta vez que me roba. Las primeras veces no tuve yo, este, ¿cómo le digo?, pruebas para poderle llevar a la comisaría. Los serenazgos, los llamo por teléfono. No vienen, están en hora de franco, no vienen. O sea, usted tiene que recurrir a sus amistades. Amistades para que... La seguridad. Sí, porque no hay, no hay seguridad. Hace nueve años que Giovanna Flores inició el negocio familiar. Dice que escogió la zona, porque en esos momentos era un barrio tranquilo. Hace nueve años usted veía, cada rato pasaba el serenazgo. Ahora no se ve nada, no se ve ni un serenago que esté pasando por acá. ¿Cuál ha sido la consecuencia? La plata, lo que se robaron, no era como con ganancia, pero ahora trabajo de puro crédito. Nuevamente tres pistoleros, nuevamente la violencia, nuevamente la impunidad. El día del asalto en efectivo cuando se lleva. Más de cinco mil son, más. Con todas las monedas, más de cinco mil son. Las cámaras de seguridad han registrado el momento en el que la banda toma por asalto la bodega. No hay seguridad, no hay alarmas, no hay rejas. Solamente dos mujeres solas. He tenido suerte, pero yo creo que la suerte no dura. No dura un suceso. Yo les pido, por favor, me apoyen. De verdad que a mí me va a salir a cargo. La gente que irá de mí, la señora, no se burlarán de mí. Yo les pido que por favor me ayude. Yo tengo que pagar muchas veces. ¿Quién me va a ayudar a mí? ¿Qué tengo? Hemos venido porque la han robado cinco veces a esta señora. Tenemos que venir la sexta vez para reportar la muerte de una persona porque el día la han robado cinco o seis veces sin que se haga nada. Deje huérfano a una teletra. Eso. ¿Qué tal si me matan a mi esposo o me matan a mí o a mi hija? La cuadra maldita. Así es como a media voz los vecinos se refieren a la calle 80 de la avenida de la cordialidad. Ya está marcada. Ya yo creo que esos mismos son los que vienen, vienen siempre. Aquí, en esta cuadra, todos los negocios han sido asaltados. Pollerías, minimarkets, cerreterías, peluquerías, salones de belleza. Todos han sido asaltados, no una, no dos veces, cinco, seis, siete veces en algunas de las ocasiones. A punta de pistola, con cuchillos, amenazándolos de muerte. Y la gente no les queda otra que seguir trabajando. A pesar de que llaman a la policía, a pesar de que llaman a serenazgo. Y no saben cuándo será la próxima vez que uno de ellos acabe muerto en el próximo asalto. Luego de recorrer la calle de arriba a abajo. Indudablemente llamamos la atención del serenazgo del distrito. Que para sorpresa de los propios vecinos, se daba una vuelta por allí. Los señores del frente justamente hemos venido porque dice que ustedes nunca vienen. La peluquería dice que nunca vienen. De la licorería dice que nunca vienen. De la cevichería dice que nunca vienen. Y que curiosamente cuando he visto las cámaras, ha habido todo un desfile de, ¿cuántos? Cinco, seis motos, dos camionetas. Sin más explicaciones, el desfile de serenos, camionetas, motos y vigilantes de todo tipo, se fue tan rápido como llegó. Nunca antes los vecinos de esta cuadra infestada de rateros vieron tantos serenos en su vida. Vienen cuando solamente pasa algún accidente o un robo o un asalto. ¿Ustedes como vecina dice que vienen todo el día las patrullas? No, mentira. Ni en la noche se les ve. Después de dos horas, cuatro horas, así vienen. Los señores que han estado grabando dicen que están acá todo el día patrullando. No, hoy día no lo he visto yo. Si vendrían, entonces evitaríamos los asaltos. No eran ni las siete de la noche, pero bastó con que el sol se oculte para que como vampiros sedientos de dinero, esta pareja de asaltantes ingrese a la cevichería recién inaugurada. Entraron dos hombres de mi edad más o menos, de 20, 23 años, con pistola. ¿A cara descubierta? Sí, cara descubierta. Un hombre le apuntaba a mi papá y el otro hombre le apuntó a mi madre. ¿Dónde estaban ellos? Mi madre estaba acá sentada. ¿Y le apuntan con la pistola? Claro. El negocio es tan nuevo que estas imágenes son prestadas de otro comercio, ya veteranos y curtidos en los robos. Entró un hombre al toque, le apuntó a mi mamá en la cabeza, así. Y mi papá se acercó, mi papá estaba dormido, le agarró dormido, le apuntó a la casa. Los roteros se llevaron la lacto que había acá. Acá había una lacto y dos avífonos. Bueno, después a mi padre lo hicieron entrar a la cocina, pero mi hermana estaba en la cocina, estaba ahí, mi hermano se metió en el baño y se encerró. Juan Antonio cuenta que ya en anteriores oportunidades, los asaltantes habían pasado por el local. Al ser un negocio recién inaugurado, este asalto, más que un bautizo en el oscuro mundo de la delincuencia, fue un tanteo. Medir por parte de los criminales qué tan seguro es el lugar y cuánta resistencia presentan sus administradores. Todos ya están ardos. Como mi padre es mayor de la policía, es retirado. Su arma estaba en la casa. Voy a empezar a cargar el arma. Todos saben que en cualquier momento la suerte se acaba. ¿Esta vez no te han golpeado? No, no, es que ya está, mi hermano, la chica, le hemos dicho que no, tranquilo, nomás que estén. Ya están como acostumbrados, ¿no? O sea, tiene feo decirlo, pero es como que uno termina acostumbrándose a la violencia, que no debería ser. Sí, pues no debería ser, pues no. A veces uno ya te que arma, te enseña, ya no tiene miedo, pues no. ¿Es esa la solución? Ismael Valencia Rodríguez lo tiene muy claro. Conversando ahí con mi hermano, no sé, de repente se puede adquirir un arma, no sé, pues no. También es un peligro también porque uno de repente mata a un choro, más bien el choro sale libre. Más bien el que está trabajando ahí, más bien se va preso, más bien. ¿Tú te sentirías capaz, si vienen por octava vez a robarte, de dispararle al ladrón? Claro, yo, por mí sí, yo soy normal, ¿eh? Yo sí, ¿para qué? Yo soy normal, puedo agarrar un arma. Ismael, Giovanna, Juan Antonio. Hoy son los rostros visibles de la crisis de la seguridad. Tres testimonios valientes en un barrio aterrorizado en dar la cara e identificar a los ladrones. Y cuando solo quedaba esperar la resignación o la justicia callejera. Noticia de último minuto. Al cierre de este reportaje, la policía informó sobre la captura de dos de los asaltantes que sembraban el terror en la cuadra maldita. Ellos pertenecían a los cochinos de Garibay y fueron capturados por el Departamento de Inteligencia Criminal del Callao. Aquí los tiene recién detenidos. Ellos fueron identificados como Diego Gabriel Cabero Navarro, de 24 años, y Diego Rodrigo Torres Uribe, alias Flaco, de 19. Estos dos delincuentes fueron intervenidos cuando estaban desmantelando un vehículo que planeaban robar en el primer puerto. Estos son los protagonistas del terror. Si reconoce a alguno de ellos, denúncielos para que no vuelvan a las calles. Avenida de la cordialidad, así se llama. A veces el destino no puede ser más sarcástico y burlón. Lo que sí sabemos es que en la comisaría de pro se encuentran en pleno trabajo de investigación, de identificación a los que abierta y desafiantemente dan la cara. Si los conoce y puede ayudar, hágalo, por favor. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva más adelante. La portátil del Ejecutivo, quién la maneja y quiénes apoyan a este grupo. Y también, después de Odebre, vienen las delaciones de OAS. ¿Cuáles serán estos proyectos? Con eso y más, regresamos en breve. Una portátil armada al vuelo para aplaudir al presidente durante la promulgación de la ley del ADN gratuito. Que pone en evidencia a los movilizadores de este gobierno y la lista de promesas de una ministra para lograr el objetivo. Mañana se va a propongar la ley para este gobierno, va a ser el presidente y el estado de invitación especial para que nos acompañe. ¡Gracias!